Es una nueva campaña que largó Casa Central en cada una de todas las sucursales de Sentir Carruajes en que consiste que todo socio actual, presentándose en nuestras oficinas de acá de San Carlos Centro con su documento y el último recibo pago, se acerca a las oficinas con un nuevo o un futuro socio y el socio actual es bonificado con tres meses sin deuda, sin pagar la cuota. Sería que entran de esta promoción. Contanos sobre la trayectoria que ustedes tienen aquí en San Carlos y también en la región, en toda la zona. Me decías que son en muchos lugares donde ustedes trabajan y donde ya son una marca registrada. Sí, 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 la verdad. Yo tomé posesión de acá, de la sucursal de San Carlos como encargado en abril del 2010, cuando se jubiló el otro encargado. Actualmente cubrimos 11 zonas, serían todas las zonas aledañas para los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Y sí, 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 la gente responde bien, pero bueno, siempre la cartera de socio hay que ir actualizándola e ingresando socios nuevos, ¿verdad? Contame, ¿cuáles son los horarios de atención en la dirección de la oficina? El horario de la oficina es horario de comercio de 8 a 12, de 15 a 19. Sábados, horario de comercio de 8 a 12 nada más. Lógicamente te han puesto los teléfonos de urgencia en la puerta de la sala, en calle 25 de mayo, 530. Bueno, y los teléfonos siguen permanentemente conectados a los celulares nuestros para cualquier situación que haya que afrontar a la hora que sea y con el clima que sea. Luego de haber transcurrido la pandemia y donde hubo ciertos protocolos que se tuvieron que cumplir, en este momento las actividades son con normalidad. Sí, seguimos restringidos en algunas actividades, por ejemplo, lo que es velatorio durante la noche, eso está restringido. Es un horario que es un común acuerdo entre el encargado de la sala y la familia, aproximadamente a las 20, 20, 15 horas se cierra la sala y se reanuda el velatorio y al otro día a las 8 de la mañana. Hay localidades en que, por autorización de los presidentes comunales, se puede llegar a velar durante la noche, pero con mucha responsabilidad por parte de la familia, ¿no es cierto?